que onda pelones sean bienvenidos a un nuevo video para el canal como es de costumbre trayendo los eventos de la agenda semanal y el turno épico del día de hoy antes que el internet siga siendo de cartón es el evento descuento de incubadora de las an 94 así que vámonos a ese épico descuento cómo funciona para nuestra épica de chulonga región ok todavía no ok qué pasó aquí ok 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 ya la encontré me estaba asustando pelones que a veces no reviso bien las cosas si ven un giro vale 45 180 diamantes a ese va a ser el épico descuento de garena no es más ni es menos no es que venga un giro gratis como uno a veces cree pero bueno pelones así son las cosas espero les sea yo hasta corte formación que les brindó mañana nuevos juegos nuevos eventos y muchas novedades más que voy a estar traen así que nos estaremos viendo hasta la próxima bye bye pelones